Tiene la palabra el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Pena. Muchas gracias, gracias diputados y diputadas. Arrancando por las preguntas del diputado Maso de Tucumán, vamos a ver que... a interiorizarnos en esta demora, en todo caso, para subsanarlo lo antes posible, si es así. La verdad que no... Estamos tratando de normalizar todos los pagos lo más rápido posible en toda la línea del Estado, no siempre es fácil, pero obviamente esto es absolutamente prioritario y lo miraremos. Un dato que recién me marcaba el secretario Lopetegui, que es importante, dentro de 3 días, formalmente el INDEC empieza a medir la inflación. O sea, señores, el 15 de junio que va a estar el índice de mayo, eso es un avance muy importante y muy concreto, ya la metodología está resuelta, el equipo de trabajo está resuelto, y ya dentro de 3 días empieza nuevamente el INDEC a medir la inflación. Y nosotros no tenemos la cifra esa de 60.000 despidos en el Estado Nacional, no tenemos la cifra que hemos dado, pero desde ya estamos para poder cotejar y ver. De cualquier forma, nos parece que es una lista que es algo que incluya otras jurisdicciones, posiblemente, digamos, pero en lo que es el Estado Nacional no lo vemos. Diputada Donda, me gusta Divididos y el ROC Nacional, no pretendemos ni queremos ni pensamos que hay el más mínimo margen para mentir ni mantener una nueva era de engaño, a nuestro entender hay que ser transparente y lo tratamos de hacer todo el tiempo. Si se entendió de esa manera, yo le pido disculpas, lo que planteaba con la mentira tenía que ver con que creo que ese genuinamente no es el resultado que se va a lograr, por más que haya buena fe en tratar de cuidar a los trabajadores. Creo que al final del día no va a ser una herramienta positiva para los trabajadores, pero obviamente ahí podemos disentir. Por supuesto que escuchamos y trabajamos todos los días con las centrales obreras, ya han estado varias veces con el Presidente, estamos en un vínculo permanente, no existe otra forma de trabajar todos en conjunto y también lo hemos discutido y no todas las centrales obreras están viviendo la misma situación. Y un poco lo que hemos entendido, probablemente muchas han planteado por solidaridad, por la situación de otras ramas del trabajo, pero creemos que es muy importante poder trabajar en una agenda común. Respecto a la minería, primero que por supuesto estamos totalmente en contra de la contaminación de aquellas mineras que trabajen irresponsablemente o aquellos esquemas de minería que no generen desarrollo local. Lo que no creemos es que estemos condenados a que eso sea así, creemos que hay modelos de desarrollo minero en el mundo que donde el Estado no fracasa y logra trabajar en hacer cumplir la normativa ambiental, se puede lograr generar desarrollo en zonas que lo necesitan. Y creemos que en ese sentido, por supuesto, primero que lamento mucho la situación de los detenidos, recién me entero, es un tema de la justicia, pero creemos que es muy importante que en este caso en particular, además, el Estado ha provisto los informes técnicos, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como también el Ministerio de Energía, se ha colaborado y se ha trabajado con la idea de poder ir a fondo con mejorar la situación y entender qué es lo que ha pasado, los responsables y sobre todo que no se siga contaminando los ríos y el agua de los argentinos. Respecto a Caputo y Calcaterra, lo primero que les digo, yo les pasaría, creo que no hay, pero en todo caso, si las hay, les pasaremos la lista, pero no creo que sea una cuestión de corrupción, la cuestión de tener amistades o no con empresarios de distintos rubros. Lo importante es que el Estado tenga la transparencia para poder asegurar que las licitaciones se hacen en tiempo y forma, se hacen de manera transparente, la obra pública se adjudica y se realiza cuando se tiene que hacer, lo que hemos vivido en este tiempo no es eso, lo que hemos vivido es otra cuestión que era un sistema que de mínima no funcionaba bien a nuestro entender porque con las deudas flotantes, con las redeterminaciones de precios, con las obras que no se terminan de hacer, se generaba un caldo de cultivo de poca transparencia y donde se generaron las situaciones que vivimos. Respecto a Joe Lewis, el Presidente es amigo de Joe Lewis hace muchos años, no excede eso más que esa relación de amistad, no hay ningún vínculo empresarial ni comercial y la persona que pusimos en frente a Radio Nacional hace muchos años que dejó de trabajar con Joe Lewis, es una militante que viene trabajando en el PRO hace ya varios años y creemos que es una persona idónea para ese lugar. Diputada Troiano, el dato oficial que nosotros tenemos es que a julio del 2015 estaba el Estado Nacional en 0,89% de integración de personas con discapacidad, o sea, 0,89% tienen discapacidad en el Estado, con lo cual estamos claramente debajo del 4%. Y se va a trabajar también en una política en ese sentido, muy claramente es una deuda con la ley y con los derechos de la posibilidad de tener inserción laboral para personas con discapacidad. En los dos temas relacionados a Chevron y al fallo de la Corte Suprema, lo que nosotros hemos entendido es, y así se ha expresado la Corte Suprema de forma directa, se ha entregado el contrato, pero con la cláusula de no divulgación de ciertas cuestiones que creemos que afecta patrimonialmente a YPF respecto a sus competidores. Entonces se está trabajando con la Corte, se está trabajando con la ley, porque justamente es una empresa que tiene un 49% de accionario privado, que también tiene regulaciones internacionales, porque cotiza en Bolsa, en Nueva York, en otros lugares, y eso genera esta difícil situación en la cual creemos que se podría haber manejado de otra manera para que justamente aquellas cosas que por ahí no hacían falta que estén confidenciales, se pudieran transparentar en su momento, y aquellas que se tienen que preservar por secreto comercial y por preservación de patrimonio, se pudieran hacer. Respecto a Camesa, tenemos entendido, pero vamos a verificar, por ahí está mal la respuesta, pero la chequearemos, que también la Cigen va a estar auditando en Camesa, pero lo verificamos y revemos la respuesta que hemos enviado. Lo del impacto en comercios y pymes, somos conscientes, y como decía antes, estamos trabajando en ver las situaciones puntuales, centralmente de aquellos comercios o pymes electrodependientes, que tienen que ver con la actividad que realizan. Y lo de la plata de constitución lo tomo, pero la verdad no estoy en el detalle específico, pero se lo transmito, y me encantaría poder transmitirle la carpeta al Ministro Dietrich, y en todo caso promover para que se puedan reunir para poder trabajar el tema. Muchas gracias. Gracias, Ministro.